Nadie nos está viendo, Evan. Ah, ¿perdón? Somos dos hombres cenando. A nadie le importa. Sí, yo no sé de qué hablas. Estás algo tenso. Pero entiendo. Estamos en una línea de trabajo muy masculina. Pero te sorprendería la aceptación que existe. ¿Y tú lo mostraste siempre en el trabajo? No, no. La 118 era un lugar muy retrógrado, con el Capitán Gerard y aún me estaba definiendo. Y justo después de transferirme al puerto, dejé de mentir sobre quién era. Yo no estoy mintiendo sobre quién soy. Yo nunca dije eso. Estaba hablando de mí. Bien, escucha, es mi primera cita con un hombre, pero no estoy incómodo. ¿Entiendes? Porque yo siempre lo apoyo. En serio, cada mes del orgullo pongo un arcoiris en mi Instagram. Lo hago. Ah, qué bueno. Entonces, creo que yo te pongo nervioso. ¡Tommy! ¡Hola! ¡Pock! ¡Hola! Decidieron salir juntos. ¡Increíble! Sí, queríamos cenar y veremos una película. ¡Lindo! Y luego vamos a buscar chicas sexys, porque ya sabes, a ellas les gustan los bomberos. Bueno, esta chica sexy ya encontró a su bombero. Y aceptó mudarse conmigo. Oye, felicidades. Ah, sí, sí, qué gusto que lo hagan. Gracias. ¿Qué tu departamento no es propio? Pienso rentarlo. Le dije que lo rente amueblado, así no tendríamos que trasladar nada. Solo necesito espacio. ¿Me quieres contigo? Eso incluye el armario. Nunca hay suficiente espacio en el armario. Eso es cierto. ¿No, Evan? Cierto. Que disfruten la noche. Ah, sí, sí. Ustedes también. ¿Listo? Ah, sí, sí. Ah, sí.